Pon tu pensamiento en mí, verás que en este momento Mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti Colca la tabanera, cocina que se pasó Se lo pende con pimienta, se lo pude más de coger Se pone con una froncura, se lo pide a su fuego Se lo pide a su fuego, se lo pide a su boca Cantando la tabanera, un gato en paz Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina Pa' que no adivinas lo que viene arriba Pa' que no adivinas lo que viene abajo Pa' que tú no me adivinas cómo viene la cantina Pa' que tú no me adivinas dónde está el pata Hoy se cumple en 21 días Que no me doy un trato Por ganar una dos días No está aquí, tu pago El problema es que hoy día Que te creyó mi astuta pensó Que te mancaría Pero quedó Ayuta Alba mía No lo comprendes Que te adoro Que eres tú Parte de mi vida Y mi amor Tú eres tú Y siquiera Tú y tú fueras Conectible Conectible No dudarás Nunca más me a mí No tengo la culpa De ser como soy No quiero que dudas No hay razón Y no hay razón No te adoro No te adoro No te infaden Me deprime Al saber Que dudas de mí Que dudas de mí Que dudas de mí Que dudas de mí Música Yo tengo una muñeca, de boca chiquita, que dicen que quiero, te adoro mi vida. Mi cielo de amor, yo tengo una muñeca, de herencia y bonita, y tiene unos ojos que saben mirarte por los zapatos. Música ¿Por qué no vienes? Si tú sabes que te quiero, ¿por qué no vienes? Música Y mi vida es para ti, yo no puedo cumplir por más tiempo, y el salirte con fea. Música Y lo vienes, mi amor, yo no sé, es de la de mí. Música Y de noche estando en tu sombra, me siento morir. Música Yo te juro que hay de lo que quieras, con tarde que vuelvas. Música 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 Música